¡Halo! Bueno, volví de vacaciones con una fuerte adicción a las bandanas, si me seguís en Instagram seguramente ya lo sabías. Tipo, creo que es peor que las drogas, porque yo iba caminando así tranqui por el centro y veía un local con una bandana, entonces iba y me lo compraba, veía el local con 5 bandanas, iba y me compraba 8. Bueno, los voy a tirar un dato ya que estamos en una, tipo, estábamos yéndonos del centro y yo ya me había gastado toda la plata que me quedaba, nada más me quedaban tipo billetes de 10 pesos, 5 que eran los vueltos, y bueno, cuando nos estábamos yendo vi un local que estaba una bandana ahí hermosa, que era esta, y salía 80 pesos, y dije, bueno, si yo 80 la compro, y si no, listo, ya está, para con las bandanas. Cuento y eran 80 pesos justo, tipo, en lo que era de febrero me compré 8 bandanas, o sea, 2 bandanas por semana. No es mentira, porque ni siquiera terminó febrero, o sea, pasaron 3 semanas, o sea, 2,66 bandanas, arrepentido. Para, 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 si este cálculo lo hice bien, ¿qué toca hacer? 8 bandanas dividido las 3 semanas de febrero. No voy a dejar de tirar datos que a nadie le importa, y voy a empezar con el video, porque... Cagamos, cagamos, cagamos. ¿Usted es una boba? Dale, vení. Bueno, este video es, va, esta receta es clave para las personas vegetarianas que extrañan la carne, porque, no es carne, pero, va a tener el mismo gusto que la carne. Es que, bueno, nada, me vienen pidiendo un montón de, que muestre recetas vegetarianas, y mi idea es hacer un video con muchas recetas fáciles vegetarianas. Pero, esta receta merece un video solo, porque a mí, nunca la probé, pero a mí, tipo, me encanta la idea. Porque son empanadas y no carne. Bueno, y no pollo, porque también me compré de pollo. ¡No, hasta por favor! ¿Te puedo grabar? No, 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 para. Así que, nada, como yo, y me acuerdo el gusto de la carne, cuando la coma, no voy a saber si es igual, igual, igual a la carne o no. Entonces, le voy a dar para probar a ella que sí come carne, así me dice... No, lo voy a decir que no es carne. ¡A la rica! ¡Cagaba en la hormonita! Nada, así me dice si están ricas o no, si tienen... Ustedes me entendieron. Vamos a empezar. Bueno, este es el sustituto cárnico, que es soja texturizada y en este caso es de carne. Yo encontré de pollo también, así que vamos a probar las dos. Sinceramente no sé si se consigue en todos los supermercados, yo lo conseguí en un chino, tipo, estaba ahí re escondido y justo lo vi. Y mi mamá me dijo, pero esto es comida de perro, y yo tipo, y no. Bueno, entonces lo que vamos a usar son estos sustitutos cárnicos, tipo, pueden usar cualquiera de los dos, no hace falta que sean las dos, yo voy a usar las dos. Y de ahí los ingredientes que ustedes le quieren. Obviamente tapas de empanada, que sinceramente no sé si son veganas o no, no sé. Yo le voy a poner aceitunas, cebolla, morrón y champiñones, champiñones, no sé cómo... Pero nada, esto es obviamente de elección. Ah, sorry, me había olvidado estos saborizantes de carne que encontré, que son vegetarianos, porque no tienen nada de carne. Es tipo todo vegetal, que nada, solo en 10-15 pesos. Les voy a ir sacando fotos a todo, tipo así, después lo dejo en las historias de Instagram destacadas. Así que si después lo quieren ver y no quieren volver a ver todo el video, van a estar ahí. Bueno, lo primero que... Bueno, ya trabajé. Pará, 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 shh, shh, no. Lo primero que hice fue poner en agua caliente, bastante caliente. O sea, no tengo idea cómo se hace esto, nada más lo leí atrás del coso. No, Tati, Tati, lo vas a volcar. Puse un poco más de media taza, casi una taza de cada uno, tipo este es el de pollo, este es el de carne. Y el doble de agua. O sea, si ponen una taza, hagan dos tazas de agua. Capichi. Y bueno, le puse sal y pimienta al agua para condimentarlo. No tengo idea si esto va a salir bien. Bueno, hay que dejarlo 15 minutos más o menos en el video. Sí, 15 minutos hice el paquete. Y mientras voy a ir picando todo esto. Bueno, vamos a picar todo esto. La azufra ya la voy a dejar para el último porque la azufra mucho. Y voy a buscar anteojos de sobre el mundo así porque no quiero llorar. Oh, ¿estás enojada? Está enojada porque no le dejo picarla. Vale. Sí, solamente no tengo ni idea que lleva una empana de carne. Ah, no me salió la pena de carne. Así está, se lo puedo mostrar. Así está. Mamá, si estás viendo esto, soy la mejor hermana del mundo. No le estoy dejando usar los cuchillos. Así que nada, mira qué bien que la cuido. No, no me cuido para de nada bien. Porque yo un día corté un tomate sin que me vean ustedes. Creo que ahí está bien. Tipo, hay una pesta que me vean ustedes que no se vean ustedes. Pero. Me da paja. ¿Por qué soy tan pajera? Que me da paja todo, boludo. Me voy a morir de la paja. Ay, ¿será posible morir de la paja? Tipo, o sea, alguien que vive acostado. Tipo, sin hacer absolutamente nada. Porque obviamente tiene paja de la vida. ¿Será posible morir de eso? Estoy preguntando, ¿no? Como pelotudeses. ¿Qué decía? Ay, no, no. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ok, pues sí vamos. Traje un trípode. Ah, rey que no tengo trípode. Pero puse la cámara más alta. No sé cómo se pica esto. Champiñón. Champiñón, champiñón. No sé cómo se dice tampoco. Champiñón. Champiñón. Lo puedo hacer así comer algo. A ver, que te puse bien. Ahora ya. El río dos a diez ejercicios. Miren mis músculos. Ya tenemos aceitunas. ¡Ay, me corté! ¿De verdad? Sí. A ver. Bueno. Solo para no dejar aburridos. Bueno, yo una vez leí que para la cebolla y para la tenés que mojar para no llorar o para no llorar tanto al menos. Entonces yo la mojo, la pelo mientras se está mojando, la corto a la mitad mientras se está mojando, la mojo de nuevo. Todo para no llorar, pero yo soy re sensible de eso. Y me olvidé de mojar el cuchillo así que ahora vuelvo. Bueno, así quedó después de que le saqué el chico, todo el agua que le saqué, es el pollo. ¿Se lo ponés a hacer eso? Ojalá. No, pero si es bueno. Yo le voy a poner igual un poquito. A ver, ¿y por qué queréis ponerle oregano, eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, miren, estas son las últimas cuatro porque las otras ya las pusimos en el horno. Hicimos una docena. Y nos sobró todo esto, tipo, ni siquiera había puesto una taza de cada una. Yo calculo que con una taza ponerle si hacen de carne o de pollo. Ay, te voy a reír, soy yo el lente. Esa alcanza como para 15 empanadas fácil. No, las acabo de sacar del horno, mirenlo. No, no, alta pinta tienen, boludo. Ahora las voy a probar y les digo qué onda. No, alta pinta, ¿no, Tati? ¿La cara? ¿Qué? Están muy ricas. Iguales, iguales. ¿Qué es eso? ¿De 1 a 10 cuánto? ¿Viste que yo soy vegetariana? Y no como carne. Y ahora estoy comiendo carne. No es carne, de verdad. Es carne de mentira. Momento de shock. No, pero está re rica. Es lo mismo que la carne, nada más que no. Está hecha igual que la carne. Es que no quiero ser vegetar. No es... Bueno, me había olvidado que había más. Se me re quemaron, no quiero ni ver la parte de abajo. Ay, qué linda, por favor. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si quisieran aprobar la receta o algo, mándenme foto porque me da mucha. Me da intriga si la prueban y cómo les queda, así que mándenme foto por Instagram o por Twitter o... Nada, si les gustó, denle like. Y si quieren que haga algún video, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Bye. My turn.